y al miña es uno de los mayores talentos en la historia del fútbol uno de esos que aparecen cada mucho tiempo y que hacen vibrar al espectador con su juego tenía una calidad exquisita y una técnica a la altura de muy pocos y al miña destacó en la liga española convirtiéndose en un auténtico mago del balón si él quería era capaz de burlar a los mejores defensores del mundo anotar los mejores goles y engañar al estadio entero a veces su actitud de perdida era un jugador anárquico un poco irregular y con un carácter muy temperamental pero su juego lo hacía olvidar todo cuando tenía el balón el tiempo se detenía el espectador quedaba hipnotizado con su juego y los rivales no tenían ni idea de lo que hacer en cada momento y es que si ha existido alguna vez un jugador impredecible ese es de al niño relájate disfruta porque vamos a conocer al mafe y al mafe y tosa días nació en sao paulo en el 1970 formado en las divisiones inferiores del flamengo y al miña jugó su primer partido como profesional contra el américa en verano del 89 la temporada del 91 comenzó a ganar protagonismo con flamengo junto a jugadores como marcelino carioca consiguió conquistar el campeonato brasileño tras esa gran temporada y en el año 93 guaraní le hizo una gran oferta y allí permaneció dos temporadas siendo la principal figura del equipo tras un breve paso sin éxito en el fútbol japonés volvió a guaraní donde formaría un gran ataque junto a marcio amoroso y luisao tras dos temporadas y en verano del 95 fue fichado por palmeiras y allí formó parte del dream team brasileño se encontró con jugadores como cafú rivaldo y muller con este equipo palmeiras ganó el campeonato paulista del año 96 donde alcanzó el hito histórico de anotar 102 goles gracias a esa gran temporada y al miña fue convocado con la selección brasileña para disputar la copa américa del año 97 sin lugar a dudas ese torneo fue el que le hizo darse a conocer en el mundo entero ya que realizó un gran torneo fue el media punta titular de la canarinha y junto a jugadores como ronaldo o c roberto consiguieron conquistar el título derrotando por 3 a 1 a bolivia en la gran final tras esa copa américa decenas de equipos de toda europa se fijaron en el brasileño pero solo uno se hizo con su servicio el deportivo de la columna y así fue como el astro brasileño llegaba a la liga española en verano del 97 procedente de palmeiras pronto demostró su calidad con el equipo herculino y es que en sus seis temporadas como jugador del deporte anotó 38 tanto pero más allá de su aportación goleadora encontramos grandes éxitos con él el brasileño dejó un sinfín de grandes acciones que le labraron la fama de mago del balón en riazor jamás se había visto algo igual y al niña hacía disfrutar al aficionado tras dos grandes temporadas con el deporte la carrera de ya el niño llegaba a su cumbre con la consecución de la liga española en la temporada 99-2000 bajo la batuta de hirureta y junto a jugadores como mackay y mauro silva conseguía el primer campeonato liguero en la historia del deporte título que se le había resistido muchísimas veces al club y es que muchas tardes de gloria fue las que brindó el mago brasileño a las gradas de riazor pero entre éstas hay dos que quedaron en la historia del club hercudino una fue el 5-2 frente al real madrid partido en el que el miña se inventó un regate épico la alambre está pero además de ese detalle el brasileño anotó un auténtico golazo de falta dejando al club blanco boquiabierto sin duda esa fue una noche mágica una de las tantas que contribuyó a la consecución del título liguero y la otra fue en el derbi gallego ante el celta y alma salió al campo con 0-0 en el marcador y se inventó una auténtica genialidad para darle el partido a los suyos pero las alegrías no terminaron allí el superdeport tenía más hambre de títulos y en verano del 2000 conseguían la supercopa de españa derrotando al español en la final por 2 a 0 partido en el que también anotó el mago brasileño pero sin duda la gran noche llegaría la temporada siguiente concretamente en marzo del 2002 el real madrid recibe al deportivo de la coruña en la final de la copa del rey final que se disputaba en el santiago bernabéu los jugadores del madrid estaban convencidos de ganar el torneo pero el frente se encontraron con el superdeport y gracias a los goles de sergio y diego tristán el deportivo vencía por 2 a 1 a real madrid consiguiendo su tercer título la fiesta fue mágica y es que con ese trofeo cerraban la mejor etapa del club herculino pero como todo gran genio y alminia también tenía un lado oscuro en este caso era el carácter del brasileño dentro del terreno de juego era muy temperamental se metía en peleas absurdas y recibía tarjetas por todo pero sin lugar a dudas el gesto que truncó su carrera fue con su entrenador y lureta y alminia se discutió con él y le propinó un cabezazo el club lo sentenció y al finalizar la temporada del 2002 y alminia fue cedido a la austria de viena y para toda la gente que tiene una cosa que no va a volver a pasar esa temporada el mago se salió la liga austríaca era de menor nivel y y alma sin prácticamente esforzarse consiguió conquistar la copa y la liga austríaca al finalizar ese año el viena quiso comprarle pero su alto salario no lo permitió tras esa temporada y alminia fue vendido al club américa de méxico allí su carácter cambió por completo estaba cansado de jugar a fútbol tras una temporada en la que apenas participó y a la edad de 34 años el mago brasileño decidió colgar las botas esta ha sido la historia de ya alminia uno de los mejores jugadores en la historia de la liga española uno de los líderes del super depo y un auténtico espectáculo para el aficionado al fútbol sin lugar a dudas pudo ser más grande de lo que fue pero su forma de jugar hizo disfrutar al amante del buen fútbol